Pero eso está bien Complicaría un poquito el fichaje Pero ahorita nos metemos en todos los detalles Pero antes de iniciar Obviamente no olvides dejar un like Y suscribirte si aún no lo has hecho Activando la campanita Y si quieres más contenido del Club América Me puedes seguir en el Instagram o en el TikTok Los links estarán abajo en la descripción Y también si quieres entrar a un grupo de americanistas Pues tengo tres Uno de Telegram Y tengo dos de WhatsApp El original casi siempre está lleno Entonces lo mejor que podrías hacer Si quieres entrar a uno de Watts Es entrar al segundo Queda nuevo Todos los links estarán abajo en la descripción Ya dicho eso En el video del día de ayer Les pregunté Del 1 al 10 ¿Qué calificación le das al armado de la plantilla Hasta este momento? Sin contar los posibles refuerzos Que podrían llegar a futuro Solo contando Obviamente a Diego Valdés Jonathan Dos Santos Y las salidas que ha tenido el América Y mi querido Hugo García Me dice que le da un 7.5 Porque es más de lo mismo Yo no pienso que es un 7.5 Yo le daría una calificación de 6 o 7 Pero sí veo que un 7.5 está bien Por la calidad de los fichajes Yo creo que para nada Jonathan Dos Santos es lo que dicen que es Para mí sí es un buen jugador Sigue siendo material para la selección mexicana Muchos no lo quieren solo porque ven a Giovanni Y dicen que no va a funcionar Cuando ni siquiera tiene sentido Porque no es el mismo jugador No es la misma persona Y ni siquiera es la misma posición Y en cuanto a Diego Valdés Yo creo que es un gran fichaje De los mejores que hemos tenido en mucho tiempo Y uno de los mejores fichajes del torneo Así que sí veo el 7.5 Pero me voy más yo por un 7 O quizás un 6 Te mando un saludo mi querido Hugo Si quieres aparecer en el video del día de mañana Solo dame tu pronóstico Para el partido entre América y Puebla Comentarios obviamente abajo Y ya que estamos hablando del partido Entre América y Puebla Es este viernes 7 de enero A las 8 o 9 de la noche Dependiendo de donde vivan Y recuerden que este partido será de visita Como serán la gran mayoría de los partidos De la América en esta temporada Hay que recordar que la América Tuvo muchos juegos en el estadio azteca El torneo pasado Y es donde estaba su fortaleza América en casa fue muy poderoso Lamentablemente no se vio en Liguilla Creo que hubo muchos errores Algunas lesiones que perjudicaron al equipo Malas decisiones de Solari Poca efectividad de los jugadores que estaban en la cancha Hubo muchas cosas Y al final de cuentas salió a relucir El mal armado del plantel Pero para este partido ante el Puebla Muchos se preguntarán ¿Tendremos los refuerzos? Pues todo parece indicar que no Los refuerzos no estarían presentes Simplemente porque no los hemos anunciado Y no sé cuánto tiempo falta exactamente Creo que son como 3 o 4 días Creo que al momento de que yo grabe este video Serán 4 Pero ya para cuando ustedes estén viéndolo Que es el día de mañana ya serían 3 Entonces no Yo creo que anuncian a Brian Ocampurita A lo mejor entrena un poquito Pero recuerden que va a tener que viajar Va a tener que aclimatarse Va a tener que estar entrenando al parejo de sus compañeros Son muchas cosas que tienen que hacer Y no lo van a arriesgar Y pase lo que pase Yo creo que no vamos a ver a ningún refuerzo De inicio Y no creo que de los que no han anunciado Vayan a estar ni siquiera presentes Aunque los anuncien antes Ahorita vamos a hablar más sobre los refuerzos Pero ¿Cómo se va a presentar el América Para este partido ante el Puebla? Pues la alineación no la tenemos segura El debate más fuerte va a ser Quienes van a estar en la defensa Y quién va a ser el delantero Obviamente Pues podemos hablar de quién jugará Por el extremo derecho Pero creo que queda más que claro Que va a ser Roger Martínez Ya se fue Leo Suárez Ahorita vamos a hablar de eso Renato Ibarra ya está en Tijuana Entonces solo queda Roger Martínez Por izquierda obviamente va a estar Mauro Lainez Pero Yo creo que la duda va a ser Adelante pones a Henry O pones a Viñas Y abajo pones a Bruno y Aguilera Bruno y Cáceres Cáceres, Aguilera O simplemente Banqueas a todos esos Y pones a los mexicanos Jordan Silva Y Emilio Lara Que creo que no va a pasar Creo que todos sabemos que eso no va a pasar Pero Para mí La duda al final Es en la central Y bueno También puedes debatir Sobre si El lateral derecho Podría estar para Miguel O para Jorge Pero yo creo que la va a tener Jorge Creo que en términos generales Fue una muralla El torneo pasado Fue muy bueno Tuvo muy pocos errores Fue veloz Defendió muy bien Obviamente le falta el ataque Es muy rápido Pero el último toque Es horrendo de Jorge Sánchez Hay que decirlo Pero defiende bastante bien Y lo hizo el torneo pasado Entonces Ya veremos Que equipo pone Solari Pero No esperen nada nuevo Los refuerzos Seguramente van a estar en la banca Jonah y Diego Valdés Al menos que obviamente Cambie de opinión Solari Pero Ya veremos que pasa Así que básicamente El equipo que vimos Ante Pumas Es el equipo que se va a presentar En ese partido Ante el Puebla Obviamente tomando en cuenta Las bajas Pero Bajas titulares De jugadores que ya estaban En el equipo jugando de titulares Pues no hemos tenido Benedetti no era titular Osuna no era titular Leo Suárez pues Lesionado Renato no era titular Te digo Castillo menos Era titular Entonces Es el mismo equipo Yo creo que para este partido Mi pronóstico sería un Uno a cero No creo que En jornada uno Con equipo Que es el mismo Vayan a meter Cinco o siete goles Ojalá sea el caso Pero lo dudo Y lo dudo muchísimo Hablemos del tema De Leo Suárez Como va el tema de Leo Pues es un hecho Es un hecho que ya sale De la América No lo han anunciado Al momento de que yo Grabe este video Que para mi son Las ocho y media Más o menos De la noche Y no se ha anunciado Pero como se que tenemos La confirmación Pues ya hemos visto Fotos en redes sociales Se los voy a estar poniendo En la pantalla De Leo Suárez Llegando a Torreón Estaba en el aeropuerto Y hay alguien Atrás de él Seguramente su representante O un representante Del Santos Laguna Y tiene la gorra Del Santos Entonces Es un hecho Es jugador de Santos No tengo Ninguna duda De ello No se cuantas bajas Son en total Pero ya con la baja De Leo Suárez Pues queda la vía libre Para que llegue Otro refuerzo Muy buena noticia Así que Bueno Es un jugador Que no aprovechó Sus minutos Es un jugador Que muchos Curiosamente Le están llorando Diciendo que no tuvo minutos Cuando fue titularazo Con Solari En el inicio Y fue titular Con Miguel Herrera En muchos partidos Que de nuevo No aprovechó Tuvo Tres o cuatro torneos En el Club América Y no demostró Más que chispazos Y en el América No puedes demostrar Más que chispazos Si no Te vas a ir Y esa es la realidad Y no podemos ser ídolos Estos tipos de jugadores Muchos me están diciendo Va a ser un caso Como Brian Lozano Que lo van a estar pidiendo De regreso ¿En qué mundo viven Estas personas? Leo Suárez Que es un gran jugador Que tiene mucho talento Lastimosamente No lo pudo demostrar En el Club América Entonces ¿Para qué lo queremos En el América Si ya demostró Que no puede en el América? Si lo hacen Santos Que bueno Pero el caso De Brian Lozano Por ejemplo Es muy diferente A lo que está pasando Con Leo Brian Lozano Jamás tuvo los minutos Que merecía tener En el América América lo mandó A préstamo Destacó allá En el Santos Laguna Y le fue bastante bien Por eso la gente Lo quería de regreso Porque ni siquiera Lo vimos Tuvo una lesión En el América Regresó Y Miguel Herrera Lo mandó a préstamo Así de fácil Él sí tuvo falta de minutos Leo Suárez tuvo Cuatro temporadas Para demostrar algo Y no lo demostró Y hay gente Llorándole Entonces Increíble Pero afortunadamente Ya no está En las Águilas Que le vaya muy bien En Santos Laguna Ojalá y le vaya muy bien Por el bien de su carrera ¿Y cómo está? ¿Está en transferencia O en préstamo? Pues se dice que está A préstamo Y hay una opción De compra Así que ese es el tema De Leo Suárez Vayamos con las preguntas O más bien la pregunta Que me hicieron en el video Del día de ayer Ya saben Dos y preguntas Que tengan Abajo en los comentarios Gerson Me pregunta ¿Qué esperas Para este primer partido? Pues lo que yo espero Para este partido Es No espero espectáculo Eso es lo menos Que voy a esperar De este equipo Y más por el armado Del plantel Que no están Todos los refuerzos Y seguramente No vamos a ver De inicio a Diego Valdez Ni a Jonah Es básicamente El mismo equipo Entonces yo espero Lo mismo del torneo pasado Un equipo efectivo Pero también hay que tomar En cuenta Que vienen de vacaciones Es primera jornada En primera jornada Lo más que puedes esperar Es una victoria Por la mínima Ya si sale una goleada Qué bueno Pero yo creo que van a ganar Por la mínima Te mando un saludo Mi querido Gerson Y ya saben Dudas y preguntas abajo ¿Cómo va el tema De Brian Ocampo? Brian Ocampo Es un jugador uruguayo Que viene del Nacional Podría llegar gratis Pero eso podría cambiar Tomando en cuenta Las cosas que están pasando En estos últimos días ¿Qué es lo que pasa? Pues básicamente El River Plate Al parecer Lo tiene también en la mira Esta información Viene de parte De Hernán Castillo Que cubre me parece Al River Si quieren ir a buscarlo Lo pueden buscar Allá por Twitter Y dicen que Hay interés Pero no hay oferta Y eso es algo clave Porque se dice Que el América Lleva a la delantera Periodistas como Paquin Méndez Gibran Araije Juan Carlos Díaz Murrieta Han salido a decir Lo mismo Que América Lleva la ventaja Por Zendejas Y también Por Brian Ocampo Hay otro periodista En Twitter Que se llama Gian Senatori Que bueno Básicamente dice Que el plan De Brian Ocampo Es Dejarle dinero Curiosamente Al Nacional De Uruguay Es un equipo Que le dio la oportunidad De crecer futbolísticamente Entonces Entiende un poquito Que él quiera renovar Con este equipo Para que América O otro equipo Lo tenga que comprar Y dejarle un dinero Al equipo Que le dio Básicamente todo Tiene mucho sentido Pero al final de cuentas Eso lo hubieran pensado Antes de que se le acabara El contrato ¿Por qué no pensaron En eso hace un año o dos? ¿Por qué no Brian Ocampo dijo Sabes que me falta Un año de contrato Yo me quiero ir Del equipo En un futuro Pero quiero que ustedes Tengan dinero Entonces hay que renovar Hay que llegar a un acuerdo Pero mi plan es Emigrar a otro equipo Que me va a dar La oportunidad De ir a Europa Eso es Lo que no entiendo Por qué esperar Hasta que se le termina El contrato Para negociar No me entra en la cabeza Pero al final de cuentas Es lo que dice Este periodista Y también Enseña un mensaje De Whatsapp Que dice que Es prioridad River No sé si es prioridad De Ocampo No sé si es Ocampo prioridad De River Pero eso es lo que dice El mensaje Se los voy a estar poniendo En la pantalla Y quiero recalcar Que no hay oferta Y quiero recalcar También que Lo de Zendejas No tiene nada que ver Con Brian Ocampo Ya muchos Estaban llorando Diciendo ¿Cómo que va a llegar Este medio pelo A llegar a este equipo Y Brian Ocampo Es mentira Todo es falso Nomás decían Brian Ocampo No No tiene nada que ver Es simple sentido común Brian Ocampo Juega por derecha Zendejas Se dice que juega Por izquierda Pero es más Un medio campista O un volante Tipo así Richard Sánchez A mí me hubiera gustado Un extremo izquierdo Nato Pero igual Zendejas quizás No es el jugador más veloz Pero tiene un buen toque Puede mandar asistencias Tiene gol Y por izquierda Ya tenemos velocidad En Mauro Lainez Así que Bueno No es el peor De los escenarios Creo que el torneo pasado Tuvo como 6 goles Y 2 asistencias Entonces Mal jugador Ha demostrado Que no es Aunque también Si miras últimamente Los jugadores Que salen del Necaxa Todos terminan fracasando Pero Esperemos que ese No sea el caso Con Zendejas Si es que llegara A la América Pero bueno Ahorita vamos a hablar De eso Ya para terminar Con el tema De Brian Ocampo Se dice que América lleva La delantera América ya lo está Negociando Solo falta pues Platicar el tema Del sueldo Y ver como va Todo ese tema De que quiere renovar Con el Nacional Es solamente eso Lo que falta Muchos dicen que Por qué no lo pueden fichar Si es jugador libre Y esto y lo otro Pues también Si el jugador Quiere renovar Y dejarle dinero Al Nacional Esa ya es cosa Del mismo jugador Si América lo quiere Agarrar libre Es porque el jugador Está libre En ese caso Pues que vayan Por Canovio Pero igual Creo que Canovio Quiere hacer lo mismo Con el Peñarol Creo que están En el proceso De renovar Entonces En ese aspecto Ya vendría siendo Culpa del mismo jugador Pero De que se puede concretar En los próximos días Se puede concretar Yo creo que esto va Para larga Entonces no esperen Que esto se haga oficial Esta semana Si es que se hace Pues ojalá Sería El mejor de los escenarios Pero Estamos En las manos De Santiago Baños Así que ustedes Pues saquen Sus propias conclusiones Ya sobre el tema De Alejandro Dendejas Pues es un jugador Que me parece Tiene un valor De 3 millones de dólares No sé si va a llegar gratis No sé cuánto dinero Va a soltar a la América Por él Solo sé que En los medios Se está diciendo Que este jugador Va a llegar a la América Que está seguro Que a pesar De que es el último día De transferencias América espera Tenerlo ya listo Hay que recordar Que hoy es el último día Para registrar jugadores Nacionales Entonces es muy importante Tomar eso en cuenta También hay que recordar Que si este jugador No disputa ningún minuto Con el Necaxa Podría aún así Ser transferido Pero la prioridad De la América Tendría que ser Ficharlo hoy en día Ya tenerlo listo Que haga los exámenes médicos Que venga Y a lo mejor Se pueda reportar Ya en la segunda jornada Pero ya veremos Qué pasa Ojalá Y ya mañana Tengamos el anuncio oficial Ojalá Pueda ser el día de hoy Pero Ya son las Qué te digo 8.40 Y aún no hay nada Ya estoy checando Twitter No hay ningún anuncio oficial Por parte de ningún medio A pesar de que eso es Lo que se estaba mencionando Quizás ya cuando termine De grabar Ya lo hagan oficial Es lo que normalmente pasa Pero no creo Si acaso Ya mañana Estarán los anuncios Obviamente la despedida De Leo Suárez Quizás la llegada De Cendejas Creo que lo de Ocampo Va para larga Entonces Ya veremos Cómo va avanzando Todos esos temas Ya por último Muchos me han preguntado Sobre Chucho López Pues Chucho López Es un jugador Que ojalá Ya Solari Sepa que no es jugador Para la América Ojalá y lo entienda Porque no entiendo Cómo es posible Que haya tenido Tantos minutos Él con Santiago Solari Y jugadores como Morrison Palma Jugadores como Karel Campos Jugadores como ¿Quién más te gusta? Iker Moreno Jugadores como Esteban Lozano Hayan tenido Escasos minutos Entonces no entiendo Esa parte Pero De acuerdo con Jonathan Peña Hay interés de parte De varios equipos De Guatemala Pero no hay dinero En cuanto a Equipos de la Liga MX Simplemente No hay interés Ya con esto Termino el video Del día de hoy Deja un like Suscríbete Sígueme en mi Instagram TikTok Todos los links abajo En la descripción Adiós